Tenemos dos años con la lavandería. Marta y Mauricio Gómez. Nos apoyamos mucho. Bueno, en principio empezamos con poca gente. Poco a poco nos han ido recomendando. Bueno, yo me considero muy exigente. Conozco casi todos mis clientes. La ropa la dejamos como si yo me la fuera a poner. Perfectamente limpia, doblada. Nos llegan manchas muy variadas. Una mancha encima es un poco más difícil de quitar. No, no cualquier otra gente puede limpiarla. Otros no limpian la mugre y manchas en una sola lavada. Ariel con poder tallador actúa más rápido para dejar todo limpio a la primera. Ariel limpia a la primera. Tenemos un buen detergente. La limpieza es lo más importante para nosotros. Cuando la limpieza cuenta, cuente con el poder tallador de Ariel. Para nosotros sería el colmo no tener la ropa limpia en una lavandería.